con ganas eh y esto vive un saludo para Perú nada va a cambiar mi amor por ti todo lo que tengo no es por ti nada va a cambiar mi amor por ti nada va a cambiar no es por ti con Dios, con Dios todo se puede y con Dios, con Dios y la suena 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video